La policía local está preocupada por la violencia de la banda callejera de los Tesca. Se le relacionó con asesinatos al este de la bahía, de una violencia exagerada hasta para las bandas criminales, según los expertos. El jefe de policía advirtió que CTOS y las fuerzas del orden protegerán a la ciudad de las organizaciones criminales con todo el peso de la ley. Hola, ¿cómo es el canal de YouTube? Estamos en este video en el que vamos a grabar, bueno, pues, Watch Dogs 2 y vamos a continuar, lo alejamos. Y vamos a hablar con ese hombre, que se supone que es... Bienvenido, lo dejo, no puedo más. ¿Qué pasa? Soy estudiante de la Politécnica Superior de Oakland. Entramos en el desafío de Icarus de Noogle y no podemos contra las universidades importantes, sobre todo Stanford. Cuentan con el apoyo de grandes compañías, con todo tipo de tecnología. Nosotros somos Oakland, es inútil. Oye, Oakland tiene energía y determinación. Pueden conseguirlo, yo soy de Oakland. Me gusta como piensas. ¿Quieres ser nuestro conductor? ¿Bromeas? Necesitamos uno. Me apunto, me llamo Marcos. Encantado, Marcos. Soy Taylor. Buena suerte en la primera carrera. Ok, ok, ok. Eso es. Ah, ok. Eso es, eso es. Vamos bien. Eso es, eso es, eso es. Eso es, vamos. ¿Cuántas vueltas son? Vuelta 2 de 3. Me falta una. Uy, Dios mío. Ok, ok. Uy. Uy. Creo que voy a ganar. Obvio voy a ganar. Voy a ganar. Eso es, eso es. Voy bien, voy bien, voy bien. Ahí. A ver, aquí yo estoy paseando donde quedaron. Uy. Dios mío. Me van a alcanzar. Eh, gané. Ja, ja. ¡Pertituris! ¡Ay, sí! Me chocaron. No puedo creer que hayamos ganado la carrera. Es la primera vez. Si consiguen una batería decente será de mucha ayuda para librarse de los obstáculos. Sí, tiene sentido. Veré si puedo encontrar una. Oh, mire, que en primer lugar, ajá, ajá, con 158 segundos y no sé qué más. Ok, con 158 segundos. Ok. Ok. Ahora sí, listos para la siguiente emisión. ¿Qué va a ser? Eh... Esto. Vamos. Me están apareciendo cosas horas en la pantalla y quisiera acabar con eso. Ahí está Ok, yo quiero una moto Tú, ven acá Eso es Bueno, vamos, vamos, vamos No Increíble Increíble A ver, ¿por dónde es el lugar? El CTOS confirmó su ubicación, la policía está en camino No, eso no No Ahí está, ah, mira, ya casi llegamos Pero ya me pasé el lugar Por antes de embogado poniendo esa cosa Ok Uy Uy Más rápido Eso es, vamos bien Y llegué Llegué Do, 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 do Ok, ok Ve Lola Ándale Aquí las piernas Aquí Lolita Ser los defensores de su libre albedrío En realidad Son unos script kiddies Que solo me canse populares a todo costo Pero ya me cansé Así que Les daré una pequeña lección Y déjalo Si creen que no, 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 no Que no puedo destruir su sistema Bueno, entonces Permítanme que me presuncie a ustedes Dime que solo es Mimi Solo es Mimi Estás quitando los felinos Josh fuerza la cripto clave Ah, cállate de una vez Bueno ¿Qué? ¿Iremos a la guerra por eso? Claro, esos trolls No nos arrastrarán a su cloaca Dead Sec no se rinde ¿Y qué? ¿De qué sirve entrar en guerra con ellos? Eso no hará que nos dejen en paz No cambiarán nada ¡Entraron! ¡Toy el carajo! Escúchenme Primate no nos va a joder ¡Seamos más listos! De acuerdo Primate vende vulnerabilidades integrales al mejor postor Sí, a los putos gobiernos A Bloom, a Noodle Incluso a los terroristas O a los Ones of Ragnarok ¿Qué? Claro, los Ones of Ragnarok Ofrecen sus servicios a los Ones of Ragnarok Así que averiguaremos todo sobre ellos Y sus negocios No inclinaremos la cabeza ante nadie Oye, Josh ¡Hombre! ¿Qué haces? Es la guerra Muévete Pondré el mensaje en los canales secundarios Seguro que tienen enemigos que nos darán información Vamos a empotrarnos a esos cabrones Entonces se llama Guerre de Hackers como en la misión ¡Oh! Sigue con lo de Mimi Yo iré a hablar con Lenny ¿Sabes dónde está? Le gusta pasar por ese club de Castro Lo conozco Ok Uy, Dios mío Perdón ¿Tienes un momento? Claro ¿Qué necesitas? Analice el algoritmo que sacamos del Moodle Y algo no va bien Los datos que está dando son todos incorrectos ¿Quieres que pase a dar un vistazo? Si puedes, sí ¡Dalo por hecho! Miren Ya eslojemos una nueva misión Ok Ok, tipo Ya llegué Las frutas inundaciones del siglo están pasando cada cinco años Sí Se ve bien Genial ¿Lista para el chip? Espera Lo estoy disfrutando ¡Ja! Mira esta imbécil ¿Y cuántos perritos falderos tienes tras bambalinas desesperados por craquearlo o incraqueable? El crédito al que lo merece Oye, ¿quieres que te lo pida, por favor? ¿Podrías darme la clave y cada uno por su lado? ¿Qué? Es ransomware, hijo de puta Entonces, ¿qué quieres? Ah, ok Que hagan uno de esos videos idiotas de ustedes ¡Wow! No sabía que fueras una seguidora Ah, quieren que sus preciosos peones nos adoren Pero no en mi puto turno ¡Ya! ¡Carajo! Quiero Una retransmisión pública que diga que Deadshot no merece ni dos segundos menos 15 minutos de atención pública Y adornado Y buenas lágrimas ¿Eso es todo? Sí Por ahora Pero si no lo haces Empezaré a dar nombres ¡Ah! Eso es Nombres Identidades Es evidenciaré Quién es Quién Perra Mierda Parece que no nos dejes alternativa ¡Nada! Exacto Eso es Así que ¿por qué no? Se portan bien Y hacen el video que quiero ¡Oh! ¡Ok! ¿Qué carajos quieren? Que publiquemos un video difamándonos a nosotros mismos Está loca De ninguna forma Lo que vamos a hacer es mandarle un mensaje Vamos a reventar su mierda Los Zones contrataron a Prime 8 para usar malware en cajeros Habrá que reventar la banca Lo gestionan a través de su club principal El Rondas Diner Mandaré a Gulli a echar un vistazo por la zona Reúnete con él cuando llegues Ok A ver Veamos Aquí está A ver Al parecer tenemos que ir Hacia Pues hacia acá Mierda cerca Ok Más rápido, más rápido Más velocidad Acerca No, ya me pasé No, hacia allá No, tenemos que ir Tenemos que ir Hacia Acá ¡Au! Nada, nos faltan 700 metros 600 metros No te preocupes Todo saldrá bien No te preocupes Todo saldrá bien Estamos en el bar en Sausalito Vente ya Voy volando Bueno Pues yo me voy No, es cerca Fuera Fuera Vamos, vamos Ahí está Tengo la sensación De haber estado aquí antes Claro En una misión En una misión Creo que era para robar dinero Sí, sí, sí No, no, no Creo que era para que era Pero era para algo Hola ¿Qué hay, Retro? Los Sons contrataron a Prime 8 para hackear cajeros, eh? Los Ragnarok llevan toda la vida con fraudes de tarjetas Mentalidad de pobre Pero contratar a Prime 8 para meterle Smallware les triplicó los ingresos No me sorprende El código lee los datos y manda una copia a Prime 8 Ni el usuario ni el banco tienen modo de saberlo Ah, pero nosotros, sí Sí, claro Y no nos costará mucho enredar en su código ¿Te imaginas cómo se enojarían los Sons of Ragnarok con Len y Prime 8 si ocurriera algo con esa operación? Esa es la idea Será peligroso No te metas, Gully Ok, hombre Buena suerte Hora de joder esta operación Ok Ahora creo que tenemos que entrar Espera, espera, espera Antes de entrar quisiera detectar a todos los guardias Ahí están los cajeros Destruye las máquinas Como te parezca Está listo Esta es una zona restringida Sí, sí, claro Tómalo Me voy así para estar Cuidadoso Cuidadito Cuidadito Tengo la sensación de que este de ahí es un guardia Ok, voy bien, voy bien Eso es, eso es Corre, corre Que ya me detectaron No Mala idea era ahí No No, me vieron Dios, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Vete que te vayas Espera, algo le pasa a las comunicaciones Vamos Vamos No puede ser Nos escondería No escondería, no escondería Ok, viene un perro Aquí viene un perro Hola, doctor ¿Eso es, eso es? Aquí hay algo Aquí hay algo Ok Creo que me eché a todos los guardias Ok, ok Ahora nos falta uno Creo que sí me eché a todos los guardias Sí, sí, lárgate Atención, agentes Parece ser que se activó una alarma en la ubicación indicada Ah, no vi la alarma ¿Crees que quedó claro? Es como si los damnificados de esta estafa lloraran de gratitud todos a la vez A Lenny le costará bastante explicarle esto a los Sons Uff Apenas con vida Nada más tengo que salir de aquí rápidamente Eso es Uff Ahora solamente tengo que salir de esta zona ¿Tiene algún problema usted? Me voy a quedar por tu culpa Sí, sí Sáquese Ok 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 Ahora hemos terminado la misión Malditos Putos roedores Desechos tóxicos Papas de dragón morado Lenny Tienes un encanto de teleoperadora increíble Así que No haremos lo del video ¿Sabes qué? Ay Como quieran Me da lo mismo Me importa un carajo Sé que mi bloqueo sigue en su servidor Le hicimos enojar Lenny tiene razón Mimi sigue bloqueado No importa Se acabaron los juegos Iremos a su guarida a buscar la clave de cifrado Se rumora que BrainMate tiene un búnker ¿Un búnker? No tenemos ubicación Lenny tiene un implante RFID ¿Lo encontraremos con eso? Sí Se puede hacer Genial Iré a visitarla Se acabaron las idioteses Range Serás mi apoyo Muy bien Pero que creen Les tengo una sorpresa Hasta aquí el video de hoy Ok no Bueno pues espero que les haya gustado el video Si les gustó Le doy like Y suscríbanse No olviden dejar sus preguntas en los comentarios Y nos vemos para la próxima Adiós 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 Bueno Despedir Saludar Insultar Bailar Ok Adiós 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 Adiós